¡Gracias! ¿Por qué habías sido tú mi compañera? Porque ya no eres nada y ahora todo está de paz Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me das que sé sufrir ¡Oh, no! Volver a verte otra vez Con los oídos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Deje el orgullo atrás por un instante Me preparé a estar sola una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das que sé sufrir ¡Oh, no! Por ver a verte otra vez Con los oídos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los oídos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos